Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Si usas Linux o algún otro sistema UnixLite, lo más probable es que utilices un esquema de archivos bastante parecidos al de Unix, por algo son UnixLite. Por eso mismo, navegar entre directorios de diferentes distros Linux o sistemas operativos similares a Unix no tiene mucha diferencia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el significado, la utilidad y por qué de cada directorio común en estos sistemas? En este video veremos precisamente eso. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Primero, antes de entender la estructura de los archivos, creo que es apropiado entender cómo funcionan los sistemas de archivos. En un vistazo rápido, un sistema de archivos, o File System en inglés, es una estructura lógica que organiza la forma en la que los datos en la escena recuperan y gestionan en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro, una unidad USB o una tarjeta SD. Su principal objetivo es permitir que el sistema acceda y admite los archivos y directorios de manera eficiente. No entraré mucho en detalle, porque ya tengo un video explicando cómo funcionan los sistemas de archivos, pero en contexto rápido, son una suma de organización jerárquica, uso de inodos y bloques, journaling, y uso inteligente de acceso y almacenamiento de datos. Ahora bien, ya entendiendo los sistemas de archivos, estamos listos para entender los discos y particiones de un sistema tipo UNIX. Estos discos para el sistema son archivos que se suelen encontrar en barra dev, pero estos pseudoarchivos se crean en función de qué dispositivos de almacenamiento tengas conectados. La jerarquía de nombres común es SD, una letra de la A a la Z para determinar el dispositivo, seguido de un número de partición. Por ejemplo, si hablamos de la segunda partición del disco duro principal, estaremos hablando de SDA2. El disco principal siempre será SDA por norma y lógica. Para los que se pregunten, cuando por ejemplo hay más de 26 discos conectados por alguna razón, y ya no hay más letras, se usan dos letras, por ejemplo, SDA, SDAB, SDAC, y así sucesivamente. También está bien aclarar que las particiones pueden tener distintos sistemas de archivos a pesar de que estén en el mismo disco. Ya sabiendo cómo funcionan los dispositivos de almacenamiento, podemos entender la jerarquía del sistema operativo. Primero, tenemos a la raíz. Este es el directorio madre de todo el sistema, y en él podremos encontrar una variedad de directorios importantes. Los directorios se separan de sus directorios o archivos dentro de ese directorio utilizando una diagonal. Barra BIN Contiene comandos esenciales del sistema, que pueden ser utilizados por todos los usuarios. Estos son programas básicos que son necesarios para el funcionamiento del sistema, como ls, cp o mkdir. SBIN Similar a BIN, contiene comandos esenciales que solo el administrador del sistema, o sea root, puede ejecutar. Estos comandos generalmente están relacionados con administración y configuración del sistema, como cfdisk, por ejemplo. LIB Contiene librerías compartidas del sistema. Es esencial para que la mayoría de programas se ejecuten y no haya librerías repetidas. LIB64 Lo mismo que LIB pero con 64 bits. ETC Contiene archivos de configuración del sistema. Aquí se encuentran archivos como passwd, que tiene la información de sus usuarios, host, resolución de nombres de dominio, y fsetup, información de montaje de dispositivos. USR Esta es una de las carpetas más grandes y complejas del sistema. Se utiliza para instalar programas y datos que no son esenciales para el funcionamiento del sistema. Contiene subjetores como userbin, userlib o usershary, que este último son los datos compartidos entre aplicaciones. También hay otros subjetores que pueden variar en función del sistema. BAR Almacena datos variables que pueden cambiar durante la ejecución del sistema. Aquí se encuentran archivos de registro, bases de datos, y otros datos temporales o cambiantes. HOME Contiene directorios personales de usuarios. Cada usuario normalmente tiene una carpeta con su nombre usuario, por ejemplo, barra home, barra juan, donde puede almacenar sus archivos y configuraciones personales. ROOT Este es el directorio personal del usuario administrativo del sistema, o sea ROOT. Y a diferencia de los usuarios normales, su carpeta se encuentra en la raíz en lugar de barra home, barra ROOT. Esto se hace por conveniencio. TMP Es un directivo temporal donde se mantienen archivos temporales creados por el sistema y los usuarios. Estos archivos suelen eliminarse automáticamente cuando el sistema se reinicia. DEV Contiene archivos especiales que representan dispositivos físicos en el sistema. Por ejemplo, barra dev, barra CDA, que representa el primer disco duro. Barra dev, barra NULL, que es un dispositivo especial que descarga datos. Y barra dev, barra TTY, que representa terminales virtuales. PROC Proporciona una interfaz al kernel del sistema operativo, y muestra información sobre los procesos en ejecución y otros detalles del sistema en tiempo real. SIS Similar a PROC, pero proporciona una interfaz para exceder y configurar los parámetros del kernel. Principalmente relacionado con dispositivos y controladores. MNT y MEDIA Son directorios utilizados para montar dispositivos externos, como unidades USB, discos duros externos, o CD-ROMs, o EPT. Es utilizado para la instalación de software adicionales no proporcionados con el sistema operativo o sus gestores de paquetes. Estos software regularmente solo funcionan con sus propias librerías que traen, así que no pueden usar las librerías compartidas. BOOT Tiene toda la información relacionada con el bootloader, como archivos de configuración, imágenes del kernel, o incluso el propio bootloader. Esta es la estructura básica y común, pero hay que aclarar más información sobre un par de directorios. Primero, en USR. Dentro de USR tenemos básicamente varias de las mismas cosas que ROOT, pero pensados para cosas a nivel usuario, como programas instalados que no vienen con el sistema. Entre estos los repetidos son BIN, LIV, LIV32 y LIV64. Algunos se distraen ser MAN, que tienen las MANPage, o MANOLES. LOCAL, que suele incluir cosas locales como su nombre indica. Include, que es para los headers y librerías de programación, especialmente en 6C++. Y en Linux suele estar SRC, para cosas relacionadas con él o los kernels. Entrando más en detalles sobre el local, en el caso de la carpeta USR no suele ser muy usada, a menos que en serio no se quiera que las datos estén en USR BIN, por ejemplo. Pero debido a la desestructura, en la home podremos replicar este local, lo que nos lleva a la estructura común de la home. En la home, adentro de una carpeta con nuestro username. En el caso de tener un sistema operativo que utilice los estándares XDG, tenemos carpetas básicas como Desktop, Music, Pictures, Downloads o Videos. Estas se describen solos. Templates es algo de extra que es para varias cosas. Entre esas, lo más común son plantillas para cuando creas un nuevo archivo, poder usar una de las plantillas establecidas. Fuera de eso, también hay directorios y archivos ocultos. En sistemas tipo Unix, podemos esconder los archivos de dos formas. Primero, simplemente poniendo un punto antes del nombre del archivo. Y segundo, creando un archivo llamado .hide. Donde dentro estarán los directorios y archivos. Volviendo a la home, entre los directorios y archivos ocultos comunes están .local. Aquí hay cosas a las que solo puede acceder el usuario. Por ejemplo .local.bin, .local.hide, .icons para los iconos visuales, etc. Es más o menos como una USR pero solo para el usuario. .config Acá estamos a ritmos de configuración del usuario. Antes de que existan, estos deben utilizar una plantilla que existe en .etc, .icons y .dims. Estos son equivalentes a proyectos de .local.hide, .icons y lo mismo para ti. .shell.rc Con esto me refiero a la configuración de la shell. Por ejemplo .varch.rc, .tcshrc o .zshrc, .profile. Cosas que se ejecutan para el usuario y no son dependientes de la shell. Finalizando con la home, cabe aclarar que la home también es conocida como tilde barra. Esto nos puede ahorrar bastante tiempo al querer acceder a un archivo en la home si no estamos ahí. Ahora, finalizando con la jerarquía, es importante declarar que aunque muchos directorios tienen usos específicos de parte de Unix, en la práctica, en sistemas operativos modernos, se suele usar mucho el uso de enlaces simbólicos, o sea, redirecciones para que dos carpetas tengan el mismo contenido, pero no se duplique el espacio de almacenamiento usado. Por ejemplo, hacer que barra bin, barra sbin, barra user barra bin y barra user barra sbin lleven al mismo lugar. Algo parecido con las librerías separando de las arquitecturas, evidentemente. Esto se debe a varias necesidades de los sistemas modernos y formas de pensar, aunque es bastante variable la implementación. Regularmente se suele respetar la estructura, aunque haya muchos enlaces simbólicos. Otro detalle secundario es que puedes dejar cualquier directorio vacío y usar una partición o disco específicamente para esa función. Para eso, simplemente debes de montar el disco o partición usando un directorio objetivo. Conclusión En los sistemas tipo Unix, se utilizan particiones del estilo SD, letra, seguido de un número en función de la partición. Un disco puede tener varios sistemas de archivos por partición. En la mayoría de sistemas nos manejamos con una raíz con directorios importantes. Y en la actualidad se ha adoptado el uso de enlaces simbólicos para simplificar la estructura. ¿Y tú? ¿Qué sistema de archivos usas? ¿Conocías la jerarquía a detalle? ¿Crees que me olvidé de mencionar alguna otra directriz importante? Déjame tu opinión en los comentarios.